Y bueno, algunas personas se preguntan si es posible tener al mismo tiempo varios trámites con las autoridades de inmigración. Nuestra abogada Alma Rosa Nieto nos habla en detalle de ese tema tan importante. Es usted de Venezuela y tiene el TPS, o de otro país y tiene TPS, o quizás a lo mejor hasta lo está inmigrando un hermano ciudadano de Estados Unidos y dice, ¿podría hacer otro trámite? ¿Me debo acoger asilo político? ¿O tengo asilo? ¿Me debo acoger al TPS? ¿O tengo uno de esos dos? ¿Le pido a mi hermano o mi hermana ciudadano que me pida? Sí. Se pueden hacer múltiples casos a la vez, siempre y cuando usted sea honesto con UCI, si les diga que tiene otro trámite pendiente. En la mayoría de los casos no choca un caso con otro, se pueden llevar dos casos. ¿Por qué? Porque no sabe usted si se va a acabar el TPS, no sabe usted si tiene un buen caso de asilo, no sabe usted si a lo mejor esos dos casos previos se cierran y se cancelan y usted se quedó sin nada, teniendo un hermano ciudadano que le pueda pedir. Entonces asesórese para ver qué le conviene hacer en su caso particular, pero no se prive de tener una segunda o hasta tercera opción por no haberse asesorado.